¡Suscríbete al canal! Yo creo que no es ver bien, la verdad Pero, quién sabe, no En el episodio anterior quedé en el último lugar Aunque maté cuatro Y el de segundo lugar mató dos Pero, por ejemplo, tuvo más derribos Huso más daño que yo Por eso mismo estuve en el segundo lugar Nadie jugó mal realmente en esa partida Los tres de mi equipo jugaron bastante bien Y siguen siendo los mismos tres The Only Super, Burn It y God... ¿Cómo se llama? God Hulk No sé si sea God Hulk O God Hulk, nada más Pero bueno Del otro lado se salieron tres Y se metieron tres nuevos Nomás quedó, creo que... Cyclonus 10 Cyclonus 10 Vamos a ir a Sniper al principio A ver qué tal Y si veo que... Vienen muchos O se está armando muy cabrón en el arco Voy a ir al arco después Nosotros somos tres en el Sniper O a ver... A ver si le doy entre el humo Mi equipo se vuelve loco Está loco Choco A ese güey O sea, ese güey Fue y agarró el arco así Y lo valió madre No, yo no le di en la cabeza Hola carnal ¿Cómo estás? ¿Dónde está el último? ¿No se mueve o qué? Ah, no se mueve La chingada, güey ¡Qué la chingada! ¡Luces fuera! Benjamin me gustó muchísimo en este Gears Benjamin se ve muy bien Y luego estos skins Los verdes Y los de ecologista Que traía Estos son rana arbórea Y los de ecologista Que traía en el otro episodio Me gusta muchísimo Cómo se ve en especial Con los Con los Degeos que tiene este tipo De cuerpo de Así como Como bien loco, ¿no? Así como más delgados Me gusta cómo se ve La verdad Oye, no le estoy viendo a nadie Con el Sniper Verga, bueno Ando Ando fallendo A la verga Escuché pasos Y apenas iba a dejar de apuntar Y pum Exploté Chingame mi ma Chingame mi ma Vamos, Hoffman Sácate el clutch Hoffman No, Hoffman Se mueve el buen Hoffman Evoy, ninja Ahí lo mataron Güey, ya disparalo Güey, como Lo apuntó en la cabeza O sea, es un arco Y como que ya se lo quiso clavar En la cabeza O si se la fuera a volar Como un Gears 2 O un Gears 3 Ah, apenas habló Nuestro amiguito Creo que Creo que está teniendo pedos Con sus pilas O algo así A ver, vamos al arco Quiero Quiero ir a pelear Al arco ahora Ok, nadie Mi equipo se mueve Me están trolleando Yo no sé Si me están trolleando Pero ya me voy De aquí, güey Así le hago un blind A ese cabrón Güey, no mames Le di en la cabeza A ese vato, güey ¿Qué es esa pendejada? Le salió sangre De la cabeza, güey 52 puntos Mamadas Mamadas Y más mamadas Ala, a ver No sé si mi equipo Trolleó ahí Como que no se quisieron Mover o algo así Al granadero Siento que también Le di en la cabeza Con el blind Pero ahí digo Ok, puede que haya fallado Pero en ese sniper El que me pegó El arco Le di Con el sniper Ah, el sniper O sea, el locus sniper En la cabeza Y en otro no Y en otro no Maldito cabrón, güey Vean, vean, vean No se mueven Dos de mi equipo Les vale madre Vamos a ver The rumble Oh, no El otro Era el que me estaba Pistoleando aquí ¿Dónde quedó? Se fue a esconder Ahí atrás Supongo O se fue a correr ¿Dónde está Aquí arriba? Muy bien Ya lo vi No, me lo cacharon Qué bueno Está clutchando De uno en uno No me caché A mi pendejo Yo me iba a tirar Un cachazo Nomás alcancé A ver cómo iba A abanicar ya Pero bueno Debería ser más estable Con el sniper O sea Apuntar un poquito más Más Y volaría más Antes lo hacía Lo dejé de hacer Empecé a tirar mucho Mucho más rápido Y falló más Gracias a eso Es algo que pasa Luego Así como Como ahorita estoy Así como apuntando Un poquito más Debería hacerlo Un poco más Pero no lo hago Porque soy idiota Vean Vean nomás Güey O sea Hazme el Chingado favor Güey El chingado favor Mierda No Mierda Güey Les estoy dando En la cara Ya no sé Si sea Mi sniper No sé Si sea Mi conexión No sé Qué sea Pero Estoy dando En la chingada Cara Güey Y no les pasa Nada Güey Está payaso Conmigo No sea Payaso Conmigo Muy bien Ahí está En esta Quedamos en primer lugar Si tiene que ser 4-1 En War Machine Este mapa me gusta muchísimo Yo creo que es mi favorito De este Gears Si yo creo que Clock Tower Y War Machine Son los que más me gustan Es que no Es que todos me gustan De todos los mapas De este Gears Me gustan Pero bueno gente Espero les haya gustado El episodio Saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Receder a todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook En los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Pueden darle like Y compartirlo Que eso me ayuda muchísimo Nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias!